Rose Como dice él Antes de su muerte le juró no ser cobarde Ahora sale y muerde por las veces que se le hizo tarde Si no fuma verde ya se pone borde No estar con nadie de acuerdo hace que todo se lo guarde Antes de su muerte le juró no ser cobarde Ahora sale y muerde por las veces que se le hizo tarde Si no fuma verde ya se pone borde No estar con nadie de acuerdo hace que todo se lo guarde No estoy a su alcance pero sigo en mis trece Importa lo que haces, nunca lo que dices Pa' la última cena tengo claro a mis doce Quiero serte útil, no que me utilices Dejamos de estar cuerdos por a todo echar un par de huevos Por mi abuelo que obviero va a recordarme Ni segundo plato, ni nada de plan B Quédate con quien por nada ni nadie te cambie Me avergüenza mi pasado, me aterroriza el futuro Hacer de duro se hace raro cuando sabes que eres inseguro Separa todo, si de ti me separo Solo tú tienes la cura de este corazón oscuro Amor para mi viejo pegado a su puro Gracias a sus empujones me he saltado cada muro Si no llevo lanza para qué llevar escudo Cansado de que con seres queridos sienta en la garganta un nudo En la garganta un nudo Como dice Si tu hijo pincha, baila, escribe o dibuja tú déjalo A veces eso es lo único que hace que no nos rindamos Me siento diminuto como gota en el océano Pero si nos juntamos varios la habla que formamos Atraigo a los rayos, hay fallos que nos olvidan Solo veo el daño en 19 años de vida Me ciegan las dudas y no encuentro la salida Locuras oscuras por culpa de la bebida Nadie llena este vacío, más de dos años de frío Desde críos nos gustaba andar en ríos Ganamos respeto y ahora nadie nos dice ni pío Todo lo que gane, ya saben, es más suyo que mío Es más suyo que mío, eh El puto Maz en casa del Jeffo con el Castro Con la base del YouTube Y hace dos años de frío Esperando a ver si sube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!